Al cumplirse el 25 aniversario del asesinato de Onésimo Redondo, se inaugura en su memoria un gran monumento de 31 metros de altura. El Generalísimo Franco preside la ceremonia y a ella asiste la familia del heroico mártir de la causa del movimiento nacional. Una profunda y fervorosa emoción popular reina en el Valle Isoletano, Cerro de San Cristóbal, durante este solemne homenaje nacional. Más de 50.000 personas, entre las que figuran 20.000 franquistas, a los que se unieron gentes llegadas de muchas provincias españolas, aclaman al jefe del Estado y confirman que el sacrificio de Onésimo Redondo no ha resultado estéril. El gobernador civil y jefe provincial del movimiento pronuncia unas palabras para agradecer la presencia de Franco y altas jerarquías de la nación y seguidamente el ministro de Agricultura dedica un conmovido recuerdo al capitán castellano desaparecido, pero no olvidado. Tras el señor Cánovas, hace uso de la palabra el ministro secretario general del movimiento, don José Solís, y expresa su confianza en poder alcanzar nuevas metas porque, dice, hay buenos soldados que tienen por jefe al mejor capitán. Finalmente, se dirige a todos su excelencia al generalísimo Franco, quien promete a los camaradas castellanos y demás españoles reunidos ante el monumento, hacer todo lo humanamente posible para levantar y redimir las tierras y campos de España. Entre aplausos, recuerda que todos los que se unieron bajo las banderas que ahora flamean en torno al monumento y combatieron durante tres años seguidos, eran españoles, como lo son cuantos siguen en este movimiento incontenible de transformar a España. ¡Gracias!